Bueno, acá estamos a la tarde del 8 de agosto y tenemos la máquina niveladora y están destacando toda la tierra para llevarla ahí al lado de la diosa que se va a acabar todos los lugares donde andaba nuestro perrito mira como va quedando todo acá este es el lugar de recién acá donde se está mostrando en el estado de Pionolito ya a la mañana ahí está la muchachada augurando firme así que en cualquier momento no sé si hoy mismo irán a vaciar el cemento, no lo sé pero por lo menos, mira como está trabajando la máquina no se lo vuelve, tenemos trabajo mucho, mucho trabajo y eso es muy, muy importante y aquí le damos a mi casa